Desde el Consejo Territorial de Plenación de Barranca Bermeja, hicieron presencia en la vereda Aguas Negras, en donde los niños de esta comunidad reciben sus clases aún con condiciones de difícil movilidad y complejidad en el factor económico. Estamos haciendo presencia el día de hoy en el corregimiento San Rafael de Chucurí, exactamente en la vereda Aguas Negras, por solicitud precisamente a un consejero que es de esta tierra, hemos evidenciado que hay varios niños que están un poco apartados del casco urbano, quisimos llegar hacia ellos, traerles una facilidad para que continúen sus estudios, que fueron los útiles escolares, su bolso, sus cuadernos, sus lápices, lapiceros, temperas, colores, todo lo que necesita un niño para poder facilitarse el proceso de estudio. Por su parte, estuvo la Mesa de Participación y Concertación Socioambiental del Magdalena Medio, la cual impulsó por medio de charlas al cuidado de la salud y de su entorno. Nos vinculamos al proceso y a la participación del Consejo Territorial con charlas de promoción y prevención a la salud, que ayuda a la parte social en temas de salud, de cuidados del agua, de prevención de enfermedades. Así también abarcamos todos los temas ambientales del cuidado y la protección del medio ambiente. En el caso dado, como es la vereda donde estuvimos en Aguas Negras, sabemos que es una comunidad que necesita bastante la ayuda del gobierno, del municipio, donde vimos las necesidades y aquellas cosas en las cuales nos manifestaron sus habitantes, las necesidades que tienen hoy en día, en las cuales nos sentimos que pudimos apoyar y que pudimos aportar con cosas útiles escolares, aporte de medicamentos, ropa que recogimos para los niños, para las personas. Entonces fue una gran ayuda que hicimos por parte de este apoyo a la parte del Consejo Territorial como mesa de concertación. Una de las líderes de esta vereda motivó a los niños para que se enamoren del estudio y de superarse. Yo los quiero felicitar porque ustedes son unos valientes. No es fácil llegar acá como lo tienen que hacer ustedes desplazándose, llueva, truer, rampague, como decimos, llegar a auxiliar. No es fácil, pero no se rindan. No se rindan porque el futuro está adelante, está en que ustedes se capaciten, estudien y sean profesionales. Lo que quieren hacer, ustedes lo logran conseguir. Para finalizar, una de las buenas noticias se enmarcó en el avance de la escuela que después de tres años que se desplomó, está volviendo a ser construida. Liliana Núñez expresó que esto permite que los niños tengan mejores garantías y puedan cumplir sus sueños.